Este sábado 8 y domingo 9 tenemos la buena noticia de que San Rafael es sede por primera vez de un torneo nacional de ajedrez para ciegos. Así que bueno, expectante lo que va a ser este torneo se va a estar realizando en el albergue. Y esto se debe también a una gestión que hizo Maxi, su mamá y la Fundación Acua que han hecho posible que nos elijan a los sanrafalinos para poder realizar este importante evento. Hoy por hoy San Rafael es protagonista en muchos deportistas en diferentes disciplinas en lo que es deporte adaptado y bueno, nos faltaba el ajedrez y bueno, gracias a Maxi, a su gestión podemos ser sede acá los sanrafalinos. Un gran orgullo poder traer el ajedrez adaptado a esta hermosa ciudad de San Rafael. El ajedrez adaptado con diferencia a un torneo de ajedrez comercial es que cada ajedrecista ciego o disminuido visual juega con su propio tablero. Yo le tengo que cantar a mi rival con coordenadas, que es lo que yo moví y mi rival me tiene que hacer lo mismo. Es algo muy lindo y la diferencia, piezas negras tienen un claver en la cabeza y los casilleros negros son más altos que los blancos. Yo conocía vagamente el ajedrez y ya hace como 10 años que practico esto, para mí un gusto. El viernes a las 14 horas tenemos la primera ronda con la entrada de todos los jugadores que están llegando de distintas partes del país. A las 14 horas la primera ronda, 17.30 la segunda. El día sábado se va a jugar tres rondas, una a las 9 de la mañana, a las 14 y a las 17. El día domingo saldremos a las 9 de la mañana, la última ronda y entrega de premios. ¡Suscríbete al canal!